Sí, buenos días, el cacique. Muchísimas gracias. Un saludo muy grande, un abrazo grande a todo San José y decirles que esperemos todos que Dios nos dé un lindo año 2022 y sea más que todo de salud y prosperidad para toda la familia josesana. Estamos nosotros iniciando nuevamente actividades en la Asamblea Legislativa. Hoy día precisamente hay sesión donde se da por aperturada las sesiones legislativas del 2022 y tenemos bastante trabajo por hacer. Nosotros tenemos que, de acuerdo a toda la programación financiera que ha quedado del año 2021, ajustar en este momento las modificaciones presupuestarias y hacer un reformulado presupuestario para este 2022 con todos los saldos caja-banco, pero eso va a llevar un proceso aproximadamente de un mes, mes y medio. Y esperamos de que todos los proyectos que los alcaldes municipales, juntamente con nuestros secretarios de la gobernación, han acordado y han suscrito a través de documentos puedan venir siendo concretados en el transcurso del año. Nosotros dentro de la Asamblea, especialmente yo, Iván Quesada, de la provincia Chiquitos, que estoy de presidente de la Comisión Económica y Financiera de la Asamblea, me corresponde dar curso y viabilidad a todos los informes legales y técnicos que vienen para todo lo que es proyectos y comprometen recursos de la gobernación. En ese trabajo y en esa dinámica estamos y ahora esperamos tener un comienzo desde el inicio exitoso para todo el departamento. Doctor, ¿hay algunos proyectos para la provincia de Chiquitos en realizar? Bueno, como le digo, ¿no? Se han sentado alcaldes, se han sentado con secretarios y han suscrito documentos donde establecen una prioridad de proyectos. Tengo entendido de que en San José se ha iniciado y se va a continuar con el perforado de pozos, los caminos, los que son rutinarios, pero aparte de eso, tengo entendido que nuestro alcalde le ha solicitado a nuestro gobernador que otro de los accesos pueda ser pavimentado y que eso compromete importantes recursos. Entonces el gobernador se ha comprometido con ello. No sabemos si es para el 2022, 2023, pero esto lleva su tiempo. Lleva su tiempo porque hay que hacer proyectos, hay que aprobar proyectos, hay que elevarlos, hay que hacer el POA, hay que ajustarlos a un presupuesto, hay que asegurar financiamiento y entonces eso conlleva todo ese trabajo que debemos hacer en la Asamblea. Esperemos de que San José sea beneficiado con varios proyectos. Y yo les quería decir también, hemos sufrido de parte del gobierno central el recorte de 64 millones de bolivianos para la gestión 2022. Estamos cada vez más apretados y ahorita la orientación o el esfuerzo máximo se está yendo a la salud, como ustedes están viendo, con todas estas oleadas que están viniendo. Ya hoy día un científico dijo que la siguiente oleada viene entre mayo y junio. Entonces todo eso hay que prevenir y todo eso significa recursos para todo el departamento, no solamente para la central de Santa Cruz, sino para todas las provincias. Dentro de todo eso entonces vamos a coordinar con el señor alcalde en la conexión con todos los secretarios y con nuestro gobernador para todo aquello que la provincia tiene como objetivo y nosotros debemos coayuvar en su trabajo. Bueno, entregando también este alimento para las personas de la tercera edad, doctor. Dentro del POA de la programación y precisamente dentro de la función administrativa del CDPOS, de las políticas sociales, esta es una entrega que se hace periódicamente periódicamente a nuestros mayores de la tercera edad y precisamente a raíz de la transición de gobierno departamental que hubo, el cambio de personal, el reajuste en el presupuesto, la transición misma es que sufrimos una demora en toda esta adquisición y se está entregando lo que corresponde a 2021. Por beneficiarios se está entregando cinco paquetitos o cinco bolsas y eso es lo que con esto cumplimos lo que es 2021 para nuestros adultos mayores. Ya vendrá para el 2022 entonces la primera, segunda y tercera entrega que también se va a realizar.